Lo último es lo de la retroalimentación de video, el video feedback, no sé si algunos lo conocen o no, ya vamos a ir viendo eso. Y también me gustaría quizás al final que hablemos un poco, porque he estado escuchando mucho la palabra experimental, experimental, y todo eso, y podemos discutir o hablar un poco sobre eso. Para mí es como la experimentación con el sonido, lo más me parece. Ya era un objeto, el disco era un objeto que ya su función no la podía cumplir, estaba hecho para reproducir música, pero ya no lo podía hacer, pero ahora quizás se podía reproducir algo, entonces la idea surgió por eso, buscar un elemento que ya cumplía esa función, ahora darle otra función, y también como que un, o sea, como antes de botarlo a la basura, una opción más para que viva, digamos, y poder reproducir. Esa fue la idea, ya fui trabajando, fui pintando y dibujando sobre uno u otro discos, si se han fijado algunas, hay divisiones, digamos, como que los hacía para saber cuántas imágenes van a ir en cada uno, según la vuelta que daba el disco cuando lo estaba haciendo, y así fue siendo el proceso. Bueno, la información fluye en esa dirección, cámara, tele, y se queda ahí, ¿no? Se queda ahí en un loop infinito, digamos, que ya tú vas modificándolo. Bueno, en cuanto a la historia, tampoco voy a extenderme mucho en ese tema, pero era considerado este efecto como en los años 50, digamos, a mediados era considerado como un error, ¿no? Si tú trabajabas en audiovisuales o algo, no podías hacer eso, ¿no? Era como que no, vas a malaurrar la cámara, vas a malaurrar la tele, está mal, ¿entiendes? O sea, era un error que no debía cometerse, ¿no? Entonces fue como bastante censurado, digamos, por ese lado, nunca se usó hasta que, bueno, en los 60 ya la gente comenzó un poco a experimentar más, sobre todo.